En la reunión que sostuvo el alcalde Juan Carlos González Hernández con la secretaria de Turismo Federal, Gloria Guevara, les puso temas como la del homicidio de la polaca que trabajaba en un crucero, y la comunicación que debe de haber con las empresas navieras. Temas como el del impuesto a cruceristas que deberían de retomar para el beneficio del municipio. Y le invitó a venir a Cozumel para que escuche a los empresarios locales y la problemática que hay en Cozumel. Bueno, comentamos el tema de la persona que falleció, tripulante de una de las embarcaciones que vienen aquí a la isla, el tema del que ella trató con las navieras en Miami, donde se tocaron estos temas, el buscar que haya una mejor comunicación entre el municipio de Cozumel cuando hay una situación así, y la naviera directamente, para que no se creen falsos comentarios o haya desinformación. Tocamos el tema también de que se va a hacer un análisis de los impuestos que están pagando estas navieras, para ver si podríamos retomar o podría retomar el gobierno federal el cobro de algún impuesto para beneficiar precisamente a los municipios, en este caso al de Cozumel. Y también pues tocamos, invité a la secretaria nuevamente a que venga Cozumel, a que escuche a nuestros hoteleros, a nuestros comerciantes, a nuestros restauranteros, a nuestros prestadores de servicios, para buscar que Cozumel tenga una mejor, mayor bolsa para promocionarse. Le comenté el tema de la preocupación que tenemos al no tener una conectividad con la Ciudad de México, y le pedimos su apoyo, y bueno pues ella se mostró muy positiva, me prometió que me iba a dar una fecha antes de que obviamente que nosotros salgamos. Es muy probable que ella venga el 28 de febrero a la firma de la Marina Fonatur, y a la reactivación de la última fase de trabajos, y en esa reunión podríamos tener precisamente reuniones con los empresarios de la isla. Así que la vi muy positiva, creo que este año va a ser importante para el turismo en todo México, y al ser nosotros el destino número uno en el mundo de cruceros, pues esto les llama mucho la atención y van a tener que estar aquí en la isla. Yo le comenté que si bien es cierto que somos el destino número uno en cruceros en el mundo, no somos el destino número uno en derrama económica en nuestros habitantes, que nos gustaría tener otros ingresos y que esto fuera mucho más generalizado. Ella me dijo estar consciente de esto y que iba a venir a escuchar a los empresarios y a plantear posibilidades de promoción. En cuanto a las reuniones que ha tenido la secretaria de Turismo Estatal con empresarios y representantes de cámaras en Cozumel, dijo que él no ha sido invitado. No, bueno, no me ha invitado a mí la secretaria de Turismo en lo particular, desconozco estas reuniones y pues no me extraña. Por último, explicó por qué le van a poner el nombre de un expresidente de la República Mexicana a la avenida del nuevo muelle de transbordadores. Sí, así es. Bueno, la avenida que va a unir la estación de transbordadores con la 30 avenida, va a tener el nombre del presidente Miguel Alemán. Ayer se decidió en el cabildo, fue una solicitud que hizo la familia porque ellos donaron ese terreno para que se pudiera construir esta arteria y bueno, pues en agradecimiento se le pone el nombre del presidente Miguel Alemán, así se va a llamar esta arteria. Y bueno, pues ya en pláticas con Javier Cetina, él me comenta que es muy probable que el 20 de marzo a más tardar debe estar concluida para que nuestro gobernador la inaugure y por supuesto forme parte de su informe de actividades. Notivisión Jorge Q, imágenes Yanire U.